no me importa no me importa no anda nomas vaya si mira el está solo nosotros somos dos no es uno solo anda solo lo voy a disparar 100 minutos nunca pero nada de hacer no 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 si ganamos vamos somos el mejor equipo mira venga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!